Gobierno de Tamazula, la Dirección de Comunicación Social y Canal 52 informan. El Ayuntamiento en coordinación con el Gobierno del Estado trae nuevamente la Unidad Móvil de Verificación Vehicular al Municipio. Debido a fallas técnicas del sistema para la verificación, se amplía el plazo unos días más en agosto para obtener tu holograma 2018. Acude de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, sábados y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde a la antigua central camionera de Tamazula. Costo 400 pesos, aplican todas las terminaciones de placa. El Gobierno de Jalisco y de Tamazula, a través de la CEMADER, invitan a los propietarios de vehículos a cumplir con esta verificación y contribuir al mejoramiento del medio ambiente. Evita infracciones.